Bueno, este último año hemos estado todos viendo noticias de inteligencia artificial todos los días y lo que no sé si estamos, somos conscientes de que casi todo lo que se está haciendo en este momento, mucho de lo que se está haciendo es investigación con humanos, con humanos e IAS. Y estamos tomando parte toda la humanidad. Muchas veces son experimentos que se hacen sin control, sin predicciones científicas sobre cuál va a ser el resultado, no tenemos ni idea. Si vemos que va haciendo daño a determinados colectivos o tal, vamos parcheando a posteriori. Y caray, eso es muy grave, un día nos la van a liar de verdad. Lo están haciendo las grandes corporaciones con el único objetivo de beneficiarse a sí mismas. A la vez, estamos los grupos de investigación en las universidades intentando también hacer investigación con humanos y con inteligencias artificiales para, por lo menos, saber un poco cómo funciona todo esto y cómo nos afecta. Y voy a contar los experimentos que estamos haciendo aquí en Bilbao, en la Universidad de Deusto, en el grupo de investigación, en el Laboratorio de Psicología Experimental. Algunos de los experimentos. La pregunta que nos hacemos nosotros como psicólogos, la principal pregunta es ¿Puede la inteligencia artificial influir en las decisiones humanas? Nosotros pensamos que sí. Porque, a ver, a nada que conozcas un poco la mente humana, sabes que todos cometemos errores, que tenemos sesgos cognitivos, que es fácil influir en la decisión humana. Entonces, os voy a mostrar experimentos en diferentes contextos de decisión, muy diferentes. El primer trabajo que os muestro es el trabajo de Ujue Agudo. Le dirigí la tesis, la acabo ya hace un par de años, publicamos este artículo, en el que tenemos cuatro experimentos de su tesis. Dos en contexto de decisión política y dos en contexto de, totalmente distinto, cita romántica por Internet. Los experimentos que hacemos son muy sencillos. Tenemos una serie de voluntarios. Por supuesto, seguimos todas las normas éticas de investigación con humanos, no como esas corporaciones de las que hablábamos. Nuestros candidatos políticos son ficticios, son candidatos de un país ficticio. No queremos influir en ninguna democracia real, cosa que a esas corporaciones les dé exactamente igual. Entonces, con candidatos ficticios les mostramos un montón de candidatos y siempre hay uno que es el recomendado para ti, compatible contigo. Que para cada persona es diferente, puede ser un hombre, una mujer, gordo, flaco, da igual. Para cada persona distinto. Y les mostramos montones de fotos. ¿A quién creéis que votan cuando al final les decimos, bueno, a quién votarás en las próximas elecciones? Pues al que nuestro algoritmo, que también es ficticio, les lleva un buen rato recomendando. Porque estamos muy acostumbrados a aceptar la recomendación de qué música escuchar, qué película ver y también cada vez más qué político votar. Así que mucho cuidado con esto, mucho cuidado. El siguiente experimento, una vez que hemos influido en la opinión política, decimos, venga, vamos a probar una opinión mucho más personal. La cita online, ¿no? Entonces, la metodología es prácticamente igual, montones de fotos, con un candidato recomendado para ti. Y a quién, al final, ¿a quién le pedirías la cita? Pues lo mismo, al que nuestro algoritmo te ha estado recomendando. En este caso, sí que tenemos que tener cuidado una cosa. El sesgo cognitivo que utilizamos para explotar en las personas, para manipular, no es este tan obvio, tan burdo. Es uno mucho más sutil, que también lo usan esas empresas. Usan todos, conocen bien los sesgos cognitivos. En este caso, es una foto, la mostramos muchas veces, con lo cual, al final, resulta mucho más familiar, con lo cual, al final, piden la cita a esa persona. A mí todo esto me parece muy grave. Y si queréis alucinar un poco más, vamos a cambiar de contexto, un contexto totalmente diferente y una situación muy diferente. En el caso anterior, la influencia de la IA era intencionada por parte de la empresa que la ha construido, se supone. En este caso, van a ser meros errores, meros sesgos que tiene esa IA. Es un trabajo de Lucía Vicente. Estoy dirigiendo la tesis. No la he terminado todavía, pero tenemos ya los primeros, ya hemos publicado los primeros experimentos en un preprint y los ha confirmado hace cuatro días Scientific Reports que lo van a publicar ya dentro de muy poco. ¿Por qué contexto médico? Porque en medicina es donde probablemente estamos todos de acuerdo que la IA está siendo más beneficiosa y sí se hace, en este caso, para beneficio de la humanidad. Pero hay errores y hay sesgos. Si esa IA se entrena con una base de datos que tiene errores, tiene sesgos, pues la IA hereda esos errores. En este caso, trabajamos con una tarea de diagnóstico médico que vuelve a ser ficticia, la enfermedad es ficticia. No queremos que influya para nada el conocimiento previo que tengan los voluntarios sobre ninguna enfermedad y les decimos que van a tener que diagnosticar. Van a haber muestras de tejido. Cuando se trate de una muestra muy clarita, será un caso positivo. Cuando sea una muestra más oscura, será un caso negativo. Lo van a poder hacer, además, con la ayuda de una IA que les va a poner el cartelito de positivo o negativo según cuál sea su recomendación. Solo que hay un problema, y los usuarios no lo saben, que esa IA, como casi todas las IAs o como todas, está sesgada. Comete un error, que es con una muestra, un tipo de configuración que es tirando a clarito, debería ser un positivo, se equivoca siempre y lo da como negativo. ¿Qué creéis que ocurre? Que las personas que lo están haciendo con la ayuda de la IA se equivocan exactamente en esa misma configuración. Cometen el mismísimo error que está cometiendo la IA. Es decir, que cuando nos dicen eso de tú no te preocupes que siempre hay un humano vigilando, caray, tenemos que ver cómo conseguimos que ese humano vigile de verdad. Porque además, esta tarea es muy fácil, los sujetos del grupo de control que la hacen sin ayuda, la hacen perfectamente bien. El problema es el humano que tiene ayuda de la IA y se deja llevar. Anula su propio sentido crítico. Vamos más allá. En una siguiente fase les decimos, bueno, a partir de ahora hemos desconectado la IA y vas a tener que trabajar tú solo o tú sola. Vale, muy bien, van haciendo la tarea y, sorpresa, se siguen equivocando en el mismo punto en el que se equivocaba la IA. Es decir, heredan el sesgo. Con lo cual, si ya tenemos en prensa que las IAs están heredando sesgos humanos y ahora estamos viendo que los humanos heredamos sesgos de las IAs, estamos creando una bola que será mejor que la paremos cuanto antes. Y habrá que ver cómo. Se necesita mucha investigación. Hay que ver cómo paramos esto. Por cierto, ya veis que no todos los sesgos son discriminatorios. Que la base es esta. Luego puede haber discriminación o no, pero la base es esta. El tercer contexto de decisión que os muestro es el contexto jurídico forense. Este es un trabajo de Mario Álvarez que también le estoy dirigiendo la tesis. Estamos todavía escribiendo el artículo por eso no os puedo dar detalles pero sabemos todos que se están utilizando algoritmos de inteligencia artificial también para evaluar la probabilidad de reincidencia de un preso o la probabilidad de violencia doméstica y también hay errores, también hay sesgos en esas IAs, pero no os preocupéis que siempre va a haber un humano controlando. Entonces, importantísimo, tenemos que investigar cómo mejorar las habilidades de ese humano para que de verdad tenga capacidad de controlar. ¿De acuerdo? Esto ya os lo contaré el próximo año. Conclusiones. Tengo que ir muy rápido pero la IA puede influir en ámbitos de decisión humana muy diversos y muy críticos. Vemos también que hay errores y sesgos que no solo los heredan las IAs a partir de los humanos sino también los humanos a partir de las IAs. Cuidado con esto que yo creo que no es la primera vez que se muestra me parece y obviamente necesitamos más investigación y por tanto también más financiación para los grupos de investigación. Con esto, dicho esto, quiero dar las gracias a la financiación recibida durante muchos años por nuestro grupo, por el Ministerio de Ciencia, la Unión Europea, la Agencia Estatal de Investigación, el Gobierno Vasco y también, por supuesto, mi universidad, la Universidad de Deusto. Y quiero mencionar también, quiero agradecer muchísimo a mi grupo de investigación que durante muchos años es lo mejor que me ha pasado a nivel profesional. Muchísimas gracias. Gracias.